Vamos a hacer un contacto telefónico, la tenemos en la línea a la doctora Ana María Morales. Ana María Morales la tenemos en la línea, a la abogada, la tenemos por favor, me confirma, para que podamos conocer su opinión. Cuestiona desde todo punto de vista la abogada Ana María Morales sobre esta actitud, este comportamiento y este accionar de nuestras autoridades judiciales. La señora abogada, obviamente, contestataria, doctora, buenas noches, sucedió hoy, increíble pero cierto, nuestras propias autoridades judiciales contagiadas de COVID inaugurando el año judicial. Su opinión, por favor. Hola, buenas tardes Alberto. Bueno, muchas gracias por el contacto. Yo, en primera instancia, yo no desconozco si el doctor Edil Robles está efectivamente o no con el COVID, sin embargo, de lo que se sabe a través de redes sociales y del comentario que existe en el foro, es que durante el inicio, durante este acto, el doctor habría estado bastante aquejado por una tos y se lo notaba cansado. Entonces, eso es preocupante porque estamos hablando del accionar de autoridades que deben dar el ejemplo del cuidado y del respeto hacia la ciudadanía. Lamentar si es que sucedió, como se comenta, que ha sido un acto al que fue forzado a asistir por cumplir con las autoridades superiores, es realmente reforzable. Bueno, porque si tenemos a un presidente del órgano judicial departamental obligado a asistir a un acto, no podemos pensar ni siquiera en cómo tratan a los otros funcionarios, ¿no? En total desprecio a sus derechos fundamentales, a su dignidad como ser humano. Claro que sí, doctor Abuelo. Bueno, yo le confirmo porque él mismo se encargó de hacérnoslo conocer hace un par de días atrás. El mismo día, si no estoy mal, cuando conversamos con usted, cuando usted nos pasó, nos pidió que buscáramos a los de Amagis, ¿se acuerda? Cuando hablamos por el tema del COVID, hace un par de días atrás. Exacto. La misma noche hablamos con el doctor Edir Robles, nos cortó la llamada porque estaba muy delicado de salud. Y vía chat, a través de WhatsApp, nos confirmó que tenía COVID. Y es por eso que nosotros y yo estamos sellando acá el cuestionamiento a las autoridades judiciales en el acto con COVID. O sea, ¿cuál es el apuro? Digo yo, me pregunto. De repente usted sabe, como abogada, ¿cuál es el apuro para que autoridades contagiadas de COVID estén presentes en este acto para inaugurar el año judicial? ¿Será que con la inauguración de este año judicial las cosas van a ir súper bien, mejor que lo que estamos? Lo que pasa es que la presencia de autoridades en actos oficiales, o en todo caso la falta de presencia, haría deslucir el evento. Eso en circunstancias normales, sin embargo, es una falta de empatía, una indiferencia total, una falta de respeto. Incluso ese acto debería haberse llevado de manera remota. Podríamos haber tenido una inauguración del año oficial de manera simbólica a través de las redes o acorde a las circunstancias. Lo que sí veía, por ejemplo, son las acciones de la AMAGIS que ellos ya han requerido esta dotación de equipos, de implementos y de medidas de bioseguridad al Consejo de la Magistratura. Y bien señalaba la doctora Gladys, que no han sido contestadas todavía, no han sido atendidas. Entonces, ¿cómo es posible que las autoridades de alto nivel tengan que esperar a que sus subordinados les pidan las condiciones? Esto es una falta de previsión. Lo propio ahora con la inauguración de este acto del año judicial de manera totalmente ajena a las circunstancias actuales. Las autoridades tienen que saber desenvolverse acorde a las circunstancias. El coronavirus no se va a ir inmediatamente y no podemos estar obligando a los funcionarios a asistir a los actos solamente por cumplir un acto protocolar. No creo que en ningún lugar del planeta se daría esto, bajo condiciones razonables, bajo lineamientos razonables y respetuosos a la dignidad del pueblo. ¿No? Es un llamado a la atención. Doctora, pero esto ya se sustituye, doctora, doctora, lo que a mí me revienta, me da bronca, es que obligan a la ciudadanía, al ciudadano común y corriente, a que tome las medidas necesarias, use barbismo, si no lo van a sancionar, que el trabajo comunitario, que multa, que una cosa, que otra. Pero sin embargo, quienes tienen que dar el ejemplo, me dan, esto es un atentado contra la salud pública, doctora, esto sí que es un atentado. Doctora, entonces habría que trasladarse la pregunta a quiénes son los responsables de no haber tomado las medidas necesarias para este acto, ¿no? Y si es que el doctor Edil Roble comunicó de su enfermedad, ¿por qué razón no se tomó en cuenta esta situación tan particular y se expuso a todas las personas que asistieron a este riesgo, ¿no? Muy interesante su pregunta, Alberto, porque generalmente nosotros reprochamos a la persona que hace algo, ¿no? Obligada por los superiores, pero no cuestionamos más allá arriba, ¿no? Así como la otra vez le dije que consulte a la magistra que estaba haciendo, creo que ahora toca el momento al Consejo de la Magistratura, ¿no? Tenemos consejeros que realmente yo no los veo que hacen, no sé cuáles son sus actividades, no sé bajo qué parámetro, no sé si viven siquiera aquí en Santa Cruz.